Mírame Que algo dentro puede cambiar Que nada nos puede detener Prepárate Vamos a poner el mundo del revés No nos van a decir Cómo tenemos que vivir Decidir y dar lo mejor de mí No nos van a decir Lo que tenemos que sentir Porque mi vida depende de mí Depende de mí Si la vida hoy se anda con rodeos Haz de tripas corazón Haz de cada historia una canción La rienda suelta a la ilusión Nada nos puede detener Prepárate Vamos a poner el mundo del revés No nos van a decir Cómo tenemos que vivir Decidir y dar lo mejor de mí No nos van a decir Lo que tenemos que sentir Porque mi vida depende de mí Depende de ti ¡Vamos! 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 Entrevistamos a Andrea Después de su primera vía ferrata completada Sierra de la Villa Villena Alicante ¿Qué tal las sensaciones? Muy buenas ¿Sí? ¿Te ha gustado? ¿Cómo va a repetir? Sí ¿Sí? Sí ¿Qué les diría salud ya a Noemí Que son las próximas? Que se animen Y que suban Muy bien Pues ya sabéis chicas Os toca a la próxima ¡Hasta luego! Adiós Lo que tenemos que sentir Porque mi vida depende de mí No nos van a decir No nos van a decir No nos vamos a vivir Decidir y dar lo mejor de mí No nos van a decir